Con más de 50 años de actividad, la multinacional española Técnicas Reunidas ha conseguido posicionarse como un claro referente en su área de actividad. Una actividad que se divide en cuatro grandes áreas, refino y petroquímica, producción y gas natural, energía e infraestructuras. A lo largo de su historia, Técnicas Reunidas ha diseñado y gestionado la construcción de más de mil plantas industriales en más de 50 países de los seis continentes. Estamos hablando de todos ellos grandes clientes como Saudi Aramco, Savik, Bas, Shell, Irana Electric, Repsol, Cepsa, Gas Natural, Endesa, un sinfín de grandes empresas conocidas por todos. Hoy nos acompaña Suciso, Jesús Mérida, para comentarnos cómo se contempla este concepto de la ciberseguridad que tanto está afectando a estas grandes empresas y mucho más a una empresa con un negocio tan crítico como es el de Técnicas Reunidas. Buenos días Jesús, Muchísimas gracias por acompañarnos en CSO. Cuéntanos un poquito cómo está contemplado el tema de la ciberseguridad. Técnicas Reunidas es una empresa de gran proyección internacional, una empresa española, eso hay que comentarlo, 100% española. Cuéntanos cómo está la ciberseguridad contemplada. Buenos días, María. Muy gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros. Técnicas Reunidas la ciberseguridad, la verdad que ha evolucionado bastante los últimos años. Yo creo que también un poco como el resto de empresas del sector. No es una cosa que hayamos sido distintos al resto de las empresas, sino que también un poco el sector se ha ido concienciando últimamente en los últimos cinco o seis años. Quizás gracias a ciertos aprendizajes negativos que han tenido algunos incluso de nuestros clientes con importantes ataques en el sector que han hecho que se quiera proteger mucho la información, sobre todo de una de las piezas de información clave, que es la información o la propiedad intelectual que se maneja mucho en este sector industrial. Patentes, procedimientos, piezas de información que son muy críticas de cara al negocio y que hay que proteger, hay que identificar y proteger. Estamos hablando de un negocio muy crítico, que son grandes refinerías de petróleo, que vosotros estáis construyendo. ¿Cómo de importante es la imagen que vosotros trasladáis a estos posibles clientes o clientes ya de ser una empresa segura? Porque imagino que tendréis competencia. Sí, la verdad que la competencia cada vez además es más férrea en el sector. Bueno, pues ahí tradicionalmente se ha estado, Técnicas Reunidas se ha estado compitiendo en el pasado con las grandes empresas americanas, Foster Wheeler, con Fluor, con las europeas como Tecnip o como Saipem, pero últimamente han entrado en el sector un montón de empresas de Oriente, Oriente Medio y Extremo Oriente, empresas coreanas, chinas, que quizás también pues un poco como en todos los sectores profesionales, ¿no? Pues al final el precio es un diferenciador porque son proyectos muy grandes y entonces también hay que competir en esas lides un poco, pues yo creo que aportando calidad, que es lo que Técnicas Reunidas lleva trabajando un montón de años y la ciberseguridad, por supuesto, es un factor que puede llegar, que está empezando a ser diferenciador y que puede llegar a ser un gran diferenciador, ¿no? Porque si sois un sector especialmente, lo digo yo, por el petróleo, me hablas de países de Extremo Oriente, el tema es de, bueno, pues esto de que es el hacktivismo, ciberterrorismo, todo esto lo tendréis... Quizás, pues bueno, podemos estar en un punto de mira un poco más crítico, quizás que otras empresas españolas también desde el 35, precisamente por nuestro ámbito de actuación y precisamente a lo que nos dedicamos, ¿no? El hacktivismo es algo que hay que tener en cuenta, de hecho, bueno, pues lo tenemos en cuenta y se considera y no solo el hacktivismo sino también el ciberterrorismo, ¿no? Porque también, bueno, pues últimamente grupos como Daesh o que están desarrollando sus propias brazos armados de ciberterrorismo, pues en un momento dado, pues una refinería o una planta actuada o hecha por nosotros, pues puede ser blanco de ese ataque. Oye, ¿habéis incrementado vuestras inversiones durante este año o durante estos últimos tiempos en seguridad en vista de todos estos movimientos que están surgiendo? Sí, en general, vamos, yo llevo algo más de tres años en la posición de CISO en la empresa y durante esos tres años, pues la verdad que el desarrollo de la ciberseguridad se ha visto bastante incrementado por varias áreas de actuación. Pues evidentemente, esa, como dices tú, ese temor un poco del sector y esa concienciación del sector ayuda, evidentemente, porque aporta datos y aporta ataques y aporta, digamos, patrones de los cibercriminales que en un momento dado nos hemos obligado a trabajar, pero también es cierto que la concienciación general del sector ha afectado mucho y es nuestros propios clientes, pues cada vez también se ven dentro de este ámbito de la ciberseguridad metidos y cada vez pues están demandando desde el origen, desde el diseño, están demandando ciertas actuaciones de ciberseguridad que nosotros estamos implementando como buenas prácticas en algunas de las áreas. Hoy el sector de la seguridad desde la parte de vista de la tecnología se está incrementando, bueno, hay miles de empresas de seguridad, ahora mismo tú que le estás, o sea, no sé si, a ver, la pregunta sería, ¿la tecnología disponible ahora mismo cumple los requerimientos que tienen los sectores en seguridad? ¿Hay mucha diferencia entre unos y otros? ¿Qué es, tú realmente estás, dices, bueno, que la tecnología que llevan y no el mercado, a mí realmente me satisface? Es como todo, a ver, nosotros a día de hoy estamos confiablemente seguros, evidentemente tenemos nuestras áreas de luces y sombras, sabemos en donde estamos más fuertes, donde estamos más débiles y es cierto que cada vez hay más productos de seguridad, pero por lo menos desde nuestro punto de vista, es, bueno, quizás la orientación más específica, porque a ver, el campo de la ciberseguridad no es un campo TI al uso, vale, que una solución a lo mejor de correo electrónico, una solución de almacenamiento, pues puede valer de manera transversal para cualquier, para cualquier empresa de cualquier sector, ¿no? Sí, sí, claro, pero... Yo creo que en la ciberseguridad quizás hay un grado de especialización mayor en el sector que tiene que aportar a lo mejor ese partner o ese fabricante, ¿no? Porque quizás hay soluciones más específicas para ciertas áreas de protección que a mí me pueden valer, pero por ejemplo a una empresa de otro grupo de ese sector, pues no le encaja perfectamente. Entonces yo creo que hay una labor doble de una mayor integración o necesidad de integración de los departamentos de seguridad con el negocio, entender cada vez mejor el negocio, entender cada vez mejor cuáles son los gaps de seguridad, cuáles son los requerimientos que tu propio negocio te está poniendo para proteger la información y esa misma aproximación la deben tener, pues tanto fabricantes como vendors para poder entender qué necesitamos específicamente, ¿no? Yo viendo, o sea, lo que es Telenca Reunidas, toda su actividad, una de las empresas que, bueno, que más éxito ha tenido en los últimos tiempos en el nivel 35, una empresa que ha conseguido, creo que el mayor contrato firmado hasta la fecha a nivel mundial a un único adjudicatario en Perú, cualquier fallo en la seguridad, esto puede ser un drama. ¿Realmente te sientes, sientes que tienes mucha presión? Existe presión, evidentemente, o sea, y tenemos que trabajar con ello, lo que pasa que, bueno, la verdad que el cambio dentro de la empresa ha sido para mejor en el ámbito de la seguridad, cada vez estamos más cerca de negocio, cada vez entendemos mejor el negocio y ellos nos entienden mejor a nosotros y la idea un poco es de, nuestro propósito siempre es diseñar soluciones participando con ellos desde el principio, de tal manera que sean soluciones lo menos intrusivas posibles, al final que estemos de parte del usuario y que seamos capaces de garantizar la información, la protección de la información crítica, identificarla correctamente, protegerla adecuadamente y que el usuario no sienta que le estamos poniendo barreras, que le estamos impidiendo su trabajo. Entonces, a veces es complicado manejar esa cantidad de usuarios repartidos por el mundo, pero bueno, lo que intentamos siempre es probar mucho las soluciones, validarlas, testearlas y tener claro que lo que montamos, que a veces como dices tú, en el mercado hay un montón de soluciones, pero por lo menos la que nosotros intentamos implementar sea la que realmente nos cubra esa parte, ese problema o ese requerimiento que queremos solucionar. Pues espero que se solucionen y lo encuentres. Esto es trabajo constante, trabajo constante. Pues muchísimas gracias Jesús. Gracias a vosotros. Y nada más. Gracias.